Al mediodía de ayer, vecinos de Sierra Hermosa alertaron al personal de Serenazgo de Independencia y la Policía Nacional sobre personas que se encontrarían libando y con música a alto volumen, transgrediendo la cuarentena. Es así que intervinieron la vivienda ubicada en uno de los pasajes del lugar. Uno de los habitantes salió al precatarse de la presencia policial, incluso sin mascarilla de protección que se le hizo anotar. ¿Tiene mascarilla? ¿Jovem, tienes mascarilla? Sí, lo tengo. ¿Cuánto mascarilla, por favor? Al interior de la vivienda se hallaron a dos personas más, como se muestra en imágenes, que al parecer consumían bebidas alcohólicas y serían policías en su día de franco, y aquel uniforme de uno de ellos incluso pendía de la pared. Tras la constatación de los hechos, sujetos fueron trasladados a bordo de un patrullero a la comisaría de Guaraz para cumplir con las diligencias del caso y determinar las faltas y o delitos en que incurrieron, acorde a las restricciones por el estado de emergencia que atravesamos. Hasta el momento no hay comunicado oficial del alto mando policial sobre esta intervención y menos se ha brindado la identificación de los retenidos, menos si pertenecen todos a las fuerzas del orden. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!